Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraban con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde el ego dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el mirar burlón de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver Volver, volver, con la frente marchida, las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no estaba, que febril la mirada Errante, errante en la sombra, te busca y te nombra a vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo de encontrarme con el pasado Todo vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñal Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida la esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver, volver, con la frente marchida, las nieves del tiempo platearon mi cien Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no estaba, que febril la mirada Errante en la sombra, te busca y te nombra a vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez No, 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 no Gracias.